Con mi dolor Causando penas Voy vagando por ahí Sin una frase De cariño para mí Todos me miran Con desprecio Con rincón Mi corazón Está cansado Ya cansado de llorar Y tantas veces Lo he escuchado repetir Esas palabras Que me llenan De dolor Urge Una persona Que me arrulle entre Sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite De sufrir Porque Que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor Que me han legado Porque también Tengo derecho Derecho de vivir ¡Aquí! 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 Y me arrulle entre sus brazos a quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo el derecho de vivir